Fantastic Show presenta, Cristian Nodal estrena su primer video tras perder su red social. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Cristian Nodal se ha convertido en una de las pocas de libertades con más seguidores en redes sociales, ya que a través de Instagram alberga más de 8.3 millones de personas que constantemente están al pendiente de su vida, menos que en Facebook a más de 9 millones y en Twitter casi alcanza un millón. Sin embargo, el cantante perdería una red social hace ya un tiempo, esto debido a un problema que tendría con Universal Music. Pero una vez solucionado todo esto, ahora el cantante de música regional mexicana anunciará a través de su cuenta oficial que ella tiene una página en TikTok, donde compartirá contenido para los usuarios que prefieren pasar tiempo en esta misma plataforma. El cantante originario de Acaporca Sonora haría este gran anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram, a lo cual rápidamente millones de fanáticos acudieron a sus cuentas de TikTok para así brindarle todo su apoyo, por lo cual rápidamente ha sumado miles y miles de fanáticos en este mismo espacio. El primer y único video que hasta el momento tiene el cantante fue una grabación en modo selfie, en la que aparece acompañado con varios jóvenes y escuchando así música. Inmediatamente la grabación se llenaría de me gustas y comentarios, en las cuales aplaudían al joven cantante de finalmente crear una nueva cuenta de TikTok, que en los comentarios se puede leer varias reacciones, algunas más a favor que otras, pero realmente todas es en el mismo sentido. Moría porque estuvieras en TikTok, que padre que ya tienes una cuenta, sube tu música nueva. Te queremos mucho Christian, pase lo que pase tu fanático siempre te vamos a apoyar. ¿Para cuándo el álbum? Ahora te ves mejor que cuando estabas con Belinda. Fueron los principales comentarios que se puede leer en la primera publicación, los cuales claramente todavía no olvidan que hace un mes atrás, el cantante reveló que había terminado con Belinda, a quien llamaba el amor de su vida, pero dejando esto un poquito de lado. No tales son los cantares jóvenes que más crecimiento ha tenido realmente, destacándose monumentalmente con el éxito del mariacheño, una mezcla del mariachi y el norte que ha logrado conquistarnos solo oídos de la gente de México, sino también de Estados Unidos y Latinoamérica entera, ya que en los últimos tiempos ha pasado por varios países de este mismo, obteniendo así gran cariño de toda su gente, además de un éxito rotundo, pues a pesar del problema que habría tenido con Colombia, debido al clima y demás factores, el cantante está listo para volver allí, y compensar el hecho de que no podía presentarse, revelando que todo el dinero que le pagaron exactamente para este evento, lo devolvería a estas personas, para que si pagaran la compensación de cada persona que había comprado su ticket. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Nodal y saber constantemente qué pasa con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con él. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau! 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 Gracias por ver el video.